Un equipo grande y vamos a seguir trabajando como lo estamos haciendo durante la semana para jugar igual a cualquier equipo. Opciones claras tuvieron, ¿eh? Sí, tuvimos opciones claras. A ese fútbol no la pudimos meter, igual ellos, tuvieron opciones claras. Creo que el partido fue equilibrado, pero nosotros nos vamos tranquilos porque venir a jugar a la UBA del Lima es complicado y tiene muy buenos jugadores, ha mejorado. Y creo que no vamos a seguir. Lo que sí es innegable, te guían varios pasajes del partido, que tenías bastante molestia con el arbitraje. Sí, porque, mira, desde que hemos empezado el campeonato, tenemos bastante sorpresos. Y lamentable que el local nos estén perjudicando. Le expulsan al Chico Vergara del local, que no fue expulsión, que va a la pelota, bueno, ni a María, ni a él. Y después le ponen una fecha. Es lamentable, cuando te ponen otra direita, te ponen dos, no ponen una fecha. Creo que se está manejando mal contra esta institución. Eso es lo que nos da bronca a nosotros, porque nosotros trabajamos bien durante la semana para demostrar en el campo lo que trabajamos y la seriedad que da el presidente. Es un presidente serio, es un empresario que no gana de fútbol, no vive de fútbol. Y de esa manera no pueden aburrir. Este es un club serio, es un club serio que, que gracias a Dios nos pagan puntual, nos dan las comodidades necesarias. Pero si tú ves que tal que te meten y te meten hasta el local, creo que es lamentable. Y una vez más nos damos cuenta que hoy día la UPE es una camiseta, porque ellos hacían fuego y nos sacaban amarillas. Nosotros hacíamos un fuego y nos sacaban amarillas. Nos llenaron amarillas. Pero bueno, igual, nosotros sabemos que vamos a jugar contra todo. Somos un equipo chico. Y eso lo sabemos, pero con el tiempo este equipo va a ser grande, porque si es grande de la cabeza que es el presidente, los jugadores también tenemos que respetar eso. ¿Y la balanza entonces tú, según tu estudo, inclinada a favor de Universitario? No, o sea, no es que el Arto lo afavoreció a Universitario, pero el Universitario también jugó bien. O sea, hay que ser realista. El Universitario jugó bien, todo el manejó muy bien la pelota. Por parte del partido nosotros también lo manejamos. Tuvimos ocasión de gol clara, como ellos. Pero nada, fue un lindo partido, pero es lamentable que me llenen de tarjetas. Creo que este es el equipo que más tarjetas tiene. Y la verdad que fastidia en el momento, porque uno no quiere perder.